Ya, estamos en The Last of Us, parte 4 Y nos hemos encontrado con la Reina Lucierna Y tenemos que ir a buscar el armamento que nos prometió Vamos Rápido, vamos rápido Dios ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos, planeamos dejar la ciudad pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos ¿Piezas? Coge, coge Muy bien Me acuerdo es mía Vamos Vamos, no hay nada Dios Espera, soldados Esa es la salida a la puerta debajo del puente No me gustan mucho estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo Veamos que sucede Sigamos adelante Muy bien, vamos Bueno, obviamente es el único camino La justicia no espera, soldado La justicia no espera, soldado No, no La justicia no espera, no No, no No, no Quedan La cae de verdad Uy carajo Muy bien Acá había un camino Qué huevo ¿Qué hay acá? ¿Botella? Muy bien, un cuchillo Ah, ya está todo Maldición, le dieron a Warren Adiós, amigo Vayamos con Marden Debe haber más soldados en el camino Es verdad Vamos No falta mucho ahora Vamos, adentro Nada ¿Cómo te encuentras? Casi sin energía Pero lo lograré Get out Procesado, man ¿Otra vez? Maldición, aléjate de ella Suéltala Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es uno de los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes Me pareció la muchacha Conseguí ayuda Atentos, atentos Pero no puedo ir contigo Bueno, me quedaré Ellie No tendremos otra oportunidad con esto Ey ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo hasta no verlas Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar, no me iré con él Comenzó la historia ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre Piénsolo, llévala al túnel norte Y espérame ahí Oh, Dios santo Es solo un cargamento, Joel Marlene No hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú Mantente cerca Muy bien Vamos Se viene lo que básicamente es todo el juego Joel y Ellie Ok, acá estamos Toma lista Vamos Quiero ver si encuentro Piezas o algo Oí todos los disparos Pero ¿Qué te importa? Esto mía, Greenport Las luciérnagas Algo nos sucederá a nosotros Si nos salimos de la calle Oh Por acá, por acá Aquí abajo Vamos Avanza Atención Allí arriba Eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Con esto, pues Solo dame un minuto Carajo Listo Servido Acuérdate 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 Carajo ¿Puedes morarte un poco más? ¿Lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No Es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver Con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No me interesa No tengo que saber por qué Para ser honesto me importa un bledo lo que estés tramando Bien, genial Bien Llegamos ¿Y se va a dormir con la mochila? Con la mochila ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Tu reloj está roto Que jodida Que jodida Sí, yo también ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor ahí afuera Ya verás Ya verás ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Llegó ¿Y dejará la luz prendida? Hermano, ¿qué pasa? ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buen hambre no hay pan duro Solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Sí, habrá alguien Recuerden que esto es un juego de PlayStation 3 Miren los detalles de la lluvia Bueno, gente Yo creo que lo dejamos acá The Last of Us parte 4 Al lado ¡Gracias!